¡Libertad! 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 El pasado viernes se realizó la audiencia de llamamiento a juicio en el caso del 23 de agosto en Mascarilla, después de varios aplazamientos. Un fuerte operativo de control se observó durante las casi nueve horas de diligencia. Esta audiencia en la unidad judicial de Ibarra está conformada por tres señores jefes, cuatro señores oficiales y 40 señores policías. Familiares y amigos de las dos partes involucradas, con gritos y carteles, demostraban su apoyo. Pienso que deben darle libertad al policía porque él nunca disparó a nadie con alguna mala intención. Finalmente, después de las ocho de la noche, terminó la audiencia y las conclusiones fueron de ambas partes. Existen suficientes elementos que nos hablan de la muerte de Andrés, que creo que eso no se necesita hacer técnico jurídico como para saber cómo murió Andrés. Y sobre la participación del procesado, fuera de los argumentos de posibles tiradores ajenos al evento, se concluye plenamente que es directa la responsabilidad del procesado en esta causa. Que el señor juez se administra a justicia tendrá que dar el sobreseguimiento. Si nos llama a juicio, tendrá que excluir las pruebas que han sido indebidamente obtenidas. Que ese es el basamiento de la defensa. Tú no me puedes pedir un llamamiento a juicio con una prueba que es nula, que es viciada. Entonces eso ya es violar el procedimiento. Esperemos que el señor juez aplique derecho. El próximo jueves 20 de diciembre, el juez del caso se pronunciará después de haber revisado las pruebas y peticiones respectivas. En Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 Horas.